Tenemos en comunicación a Fernando Bossi, buen día Fernando, ¿cómo estás? Buen día Cecilia, buen día a la audiencia, muy bien. Bueno, nos enteramos ayer por la mañana de un robo que había ocurrido en lo que tiene que ver con la planta de gas de la cooperativa. Sí, así fue. El año pasado en la planta de gas, en la parte de atrás, se hizo un galpón para que lo use la gente a redes, donde se guardan cables y la grúa. Y bueno, lamentablemente en el transcurso del fin de semana, a lo mejor desconocido, levantaron una chapa, ingresaron al galpón, abrieron la puerta del botón y ahí nos trajeron el gasoil que había en el tanque combustible de la grúa, unas llaves fijas que había en la grúa, un maracate de suso y la batería de la grúa, del camión. Ese fue el hecho. Así que bueno, ahora ya nosotros estamos haciendo un plan con cámaras, que nos han puesto 5 cámaras más, ahora vamos a incrementar la cantidad de cámaras, estamos también limpiando todo lo del desmanezando para que se pueda ver mejor y bueno, vamos a agregar unas luces más y vamos a ver si implementamos otros servicios más adicionales de seguridad para que no nos vuelva a pasar esto. Bien, Fernando, ¿las cámaras que tenían no estaban direccionadas hacia ese galpón? Claro, estaban direccionadas hacia la parte de adelante y ellos entraron por la parte posterior. Entonces la idea es poner unas luces y una cámara que enfoque la parte posterior del galpón. Bien, bueno, estas entradas así siempre generan daños, no solamente materiales, sino que también, bueno, uno queda con una sensación de que han violado, sí, la seguridad, exactamente. Exactamente, aparte son cosas valiosas porque hoy 40 litros de gasoil que te roban a 40 pesos el litro, suma enseguida, más la batería, son montos importantes, bueno, que te da bronca que te pase, ¿no es cierto eso? Sí. Por eso ahora estamos reforzando todo el tema de cámaras y bueno, hemos hecho un desmanezado ahí alrededor para que esté más visible, bueno, estamos trabajando en eso ahora. Bien, porque en el día de ayer también se preguntaban si no había sereno en la planta. Sí, hay sereno, lo que pasa es que el sereno a lo mejor da la vuelta en otro punto, por eso le quería también ahora poner un sistema de sirenas para que cuando hay algún movimiento raro, esta sirena suene, el sereno detecte, porque el sereno tiene en su vez un sistema de monitoreo ahí en la casilla de él, y llame a la policía, vamos a tratar de mejorar todo ese sistema. Bien, porque la planta de gas tiene un tamaño importante, una superficie de cuántos metros. Son 6 hectáreas en total. Bien, es una superficie muy grande. Claro, muy grande. Cuando da toda la vuelta, uno lo puede ver, aparte, le ajusta la parte de atrás y él no llega, y por eso está afuera del predio de la planta, o sea, es el mismo predio que está afuera, no está dentro del perímetro. Bien. Justo por el perímetro. Bien, este galpón colindaría con lo que tiene que ver con el loteo de aires de golf. Claro, exactamente, con el aire de golf. Entonces ahí, lamentablemente, todo en tierra de nadie, todo descampado ahí. No hay ninguna otra construcción, no vive gente, nada. No, 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 lo más cercano que vos tenés ahí es el aeroclub, nada más. Es el aeroclub, así es. Bueno, esperemos que estos hechos no sigan sucediendo porque nos perjudican a todos los asociados. Sí, por supuesto. Bueno, eso se ha tomado ahora como prioridad, que yo le dije que ya estaban de fin semana, quiero tener ya un sistema diseñado de alarmas sonoras y cámaras para instalar todo en el lugar, para evitar todo esto. Ya había órdenes estrictas y a la gente de telecomunicaciones presentando el sistema, así que bueno, esperemos tenerlo antes el viernes. Bien, y esperemos también tener noticias acerca de las cosas robadas, ¿sí? Sí, sí, y otra cosa también que se va a hacer, para que no me vuelvan a levantar más las chapas, se va a hacer todo un refuerzo por afuera, ahí donde levantaron, para que no me vuelvan más a poder ingresar, ya que tienen que romper. Así que bueno, también hemos modificado un par de cosas. Bien, bueno, un trabajo importante que se va a estar realizando allí en la planta para tener más seguridad, entonces. Exactamente. Así es. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo, y esperemos que se solucione todo lo más rápido posible. Sí, esperemos. Iban a invitar a la gente a la asamblea el domingo a las 8 y media, en la sociedad italiana, están todos invitados, que vayan y participen, que es bueno para la cooperativa y para los asociados. Así es, y es el momento donde cada uno de los asociados puede plantear sus inquietudes y todas aquellas cosas que le estén fallando. Exactamente. El lugar indicado. Así es, porque después, bueno, tuvimos una asamblea, cuando ingresaron ustedes como lista roja, tuvimos una asamblea multitudinaria, y ya después en las asambleas siguientes se vio una baja considerable en la cantidad de asistentes. Sí, sí. Que deberían ir todos los asociados, ¿sí? Porque es el momento... Exactamente porque... Es el momento donde uno puede ir y dar sus inquietudes, y no con un mensajito a los medios, por ahí no solucionamos nada. No, no, y la forma para mí es de participar, por eso hay que ir a la asamblea, para participar. Claro, mientras más gente participe, más democrática es la asamblea, y más se van a ver reflejadas todas las diversidades que hay dentro del ámbito cooperativo. Así es. Cada uno puede reflejar su realidad. Así es. Desde un cierto sector y otro sector no va, se refleja una parte de las problemáticas y no al total, ¿no es cierto?, de las problemáticas que hay en la sociedad. Así es. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por atendernos, por siempre estar dispuesto para salir al aire y brindarnos toda la información. Bueno, no, de nada, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Fernando Bosi comentándonos todo lo que tenía que ver con el robo ocurrido en el día de ayer en la planta de gas.